Una compañía costarricense, es una compañía en la cual nos hemos dedicado a hacer chocolate artesanal fino y es una compañía también que tiene como principal objetivo ser una compañía con una filosofía basada en la sostenibilidad. Entonces hemos sido innovadores en muchísimas cosas, desde el empaque hecho con papel de cacao hasta las recetas de nuestros chocolates. ¿En qué hemos sido innovadores? Bueno, primero que nada en hacer chocolate usando solamente cacao orgánico.